La que me trae loco, la que me rompe coco Ella es la más bella, por ella yo me choco Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores, que el calor ya me sofoca El que me trae loca, el que me rompe el coco Tú eres el que me gusta, tú eres el que me provoca Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores, que el calor ya me sofoca Si soy bien lo que te gusta, papacito Yo soy la que te complace en todos tus coquetitos Voy abajo, voy arriba, te tomo lo que tú quieras Mira, nene, yo con lo que tú me pidas Pero hay una sola cosa que yo no te voy a dar Yo no quiero que te creas que tú eres tan especial No, 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 no Ten paciencia, el que espera desespera Pero tiene su recompensa No, no pienses más Que esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, eso no, eso no te lo vuelvo a dar Eso no, eso no, yo no te lo voy a dar Eso no, eso no, eso no te lo puedo Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Ella la que me trae loco, la que me roba el coco Más ella en la modella, por ella yo me chupo Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores que te lo que me suponga El que me trae loco, el que me roba el coco Tú eres el que me gusta, tú eres el que me provoca Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores que el calor ya me suponga Oye lo que te gusta papacito, yo soy la que te complace en todos tus capellitos Voy abajo, voy arriba, te tomo lo que tú quieras Mira nene, yo con lo que tú me pidas Pero yo no soy la cosa que yo no te voy a dar Yo no quiero que te creas que tú eres tan especial No, 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 no Ten paciencia El que espera desespera pero tiene su recompensa No, no pienses más Y esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, solo te lo puedo dar Eso no, eso no, solo te lo voy a dar Eso no, eso no, solo te lo puedo dar Eso no, solo te lo puedo dar